Espero que el generador de las antenas funcione. Busquemos un generador por aquí, 6. Bien, generador activado. Busca las antenas. Deben estar en un lugar elevado. Vayan a la estación de Faragut y pongan las antenas en funcionamiento. Espero que el generador de las antenas funcione. Busquemos un generador por aquí, 6. Bien, generador activado. Busca las antenas.